Mi nombre es Diana Antonia Álvarez Cuella, el área que voy a interpretar se llama Chacan Laissez de La Fille du Hajimó y estoy postulando para el primer festival internacional de canto Verónica Villarroel, año 2020. La Fille du Hajimó y estoy postulando para el primer festival internacional de canto Verónica Villarroel, año 2020. La Fille du Hajimó y estoy postulando para el primer festival internacional de canto Verónica Villarroel, año 2020. La Fille du Hajimó La Fille du Hajimó y estoy postulando para el primer festival internacional de canto Verónica Villarroel, año 2020. La Fille du Hajimó y estoy postulando para el primer festival internacional de canto Verónica Villarroel, año 2020. La Fille du Hajimó y estoy postulando para el primer festival internacional de canto Verónica Villarroel, año 2020. La Fille du Hajimó y estoy postulando para el primer festival internacional de canto Verónica Villarroel, año 2020. La Fille du Hajimó y estoy postulando para el primer festival internacional de canto Verónica Villarroel, año 2020. La Fille du Hajimó y estoy postulando para el primer festival internacional de canto Verónica Villarroel, año 2020. La Fille du Hajimó y estoy postulando para el primer festival internacional de canto Verónica Villarroel, año 2020. La Fille du Hajimó y estoy postulando para el primer festival internacional de canto Verónica Villarroel, año 2020. La Fille du Hajimó y estoy postulando para el primer festival internacional de canto Verónica Villarroel, año 2020. ¡Gracias!